Bienvenidos chavales, soy Karamelo y estamos en Rainbow Success Estamos con el Pablotas Y hoy gente, tenéis que contaros algo Estoy poste del brazo, ¿vale? Este brazo no puedo ponerlo en el resto, ¿vale? Esto que está todo el rato, o apoyar en algún sitio O cuando voy andando todo aquí para casa así, ¿vale? Como si fuese un niño impedido, ¿verdad? Estoy en modo poste, así que nada Vamos a ver qué podemos hacer en esta partida Llevo bastantes días en jugar Y encima ahora se complica con esto, pero bueno Nada Sí, es que encima coincide Lo que me ha pasado, creo que es un desgarro muscular ¿Vale? Creo Tampoco he ido al médico y tal, ¿vale? Porque nada, me he levantado hoy a las 5 de la mañana Bueno, es que no me quedaba otra, ¿vale? Estaba súper Vamos, súper dolorido, que me he despertado el dolor, vaya Me voy a quedar para aquí mientras Me he despertado a 5 de la mañana con un dolor impresionante No podía poner el brazo recto De hecho, me he levantado de la cama haciendo la croqueta Porque claro, no podía tener el brazo recto porque me dolía Y el otro necesitaba tenerlo Necesitaba tenerlo Un segundillo, se va a asomar Vale Necesitaba tenerlo así agarrado, ¿vale? Todo el rato así Para hacer algo Vale ¿Vas por abajo? Vale, en Valkyria muerta nada Está el punto limpio Vale Está limpio ¿Tú eres Maverick? No, es la otra bomba No, se la abriendo Vale Vale Vale, tiene Capcom, ¿eh? Bien Nice Grande, paplete Y nada Desde las 5 levantado, Pablo Bueno, desde las 5 despierto Porque luego estaba dando vueltas en la cama pensando Y digo, hostia Digo, como Como siga así Buen tiro ese, hombre Muy buen tiro Se me ha ido La segunda bala se me ha ido para el suelo Sí, sí, sí Realmente dice el tío Mira, buen tiro Joder, eso No sería ahora yo con los dolores Sandro Rey, ¿no? Pero diciendo las cosas Voy a ir con Kirito ahora Conficame, conficame Sí, no sé Pues eso, que me he despertado a 5 Y estaba diciendo Digo, tío Digo, esto Es que son unas agujetas muy fuertes Digo Llevo Prácticamente De forma ininterrumpida, ¿vale? Me has dicho De forma ininterrumpida Desde el 2011 Yendo al gimnasio, ¿vale? Que a lo mejor lo he dejado un año He ido cada X meses Y etc Pero desde el 2011 Y jamás he tenido ese dolor, tío Porque no era un dolor de agujetas Y digo, es que esto no es normal, tío Y yo creo Porque es que de hecho En el otro también tengo agujetas Pero estas son controlables En plan, no pasa nada Duelen y está guay Sabes, el dolor bonito Como siempre he dicho yo De las agujetas Pero este no Este es dolor, dolor, tío Yo creo que Que es por el tiempo que Lo que tú me has dicho Por el tiempo que llevas Sin hacer nada Por así decirlo Sí Y ahora que has empezado A volver a hacerlo Y yo que sé Algún día te has pasado, ¿sabes? Y yo que sé Si te has roto el problema Claro Es que yo llevo sin hacer Bueno, sin ir al gimnasio Realmente desde La semana antes De irme a Canadá Eso fue en marzo ¿Sabes? Sí Luego todo este tiempo De cuarentena No he hecho absolutamente nada Fui hace dos semanas al gimnasio Y durante los cinco días De lunes y viernes Y hice un poco de circuito Hice un poco de todo, ¿vale? Pero poco Vale, poco peso Repeticiones normalitas Peso normalito Luego la semana pasada No fui ni un día Porque teníamos el tema este De que si los TS Tiene bastante que grabar Promociones, etc Y digo, pues no puedo ir Y esta semana Me he puesto a ir muy fuerte El lunes hice pecho Martes hice Bicestrices Y hoy Para que veáis Hoy jueves Dos días después Es cuando me ha pegado ahí En plan, digo Hostias, ¿sabes? Un dolor fuerte, fuerte Porque ayer hice hombros, ¿sabes? No había tampoco No influía mucho ahí, ¿sabes? Por así decirlo Ahí estaba cao, tío Me he puesto voltador Creo que es Es un relajante muscular, creo Están arriba, ¿no? Sí Y eso, a ver qué tal Si veo que Que me sigue doliendo Luego me tomo Un calmante muscular, ¿sabes? Y si veo que tal Pues voy al médico Y me hagan pruebas O lo que sea Que ya, joder En plan, es la primera vez Que me pasa, ¿sabes? Te puso tu padre al final eso No, no, no No me he puesto el cabestrillo No me he puesto Pero sí, me lo tendría que poner Un cabestrillo, ¿sabes? En plan, como si Eso Cuando te partes el brazo, vaya Porque yo cuando me estoy moviendo Ahora por casa Tengo que ir con el brazo así ¿Vale? Este es el brazo malo El izquierdo Tengo que estar con el brazo pegado Para no doblarlo O sea, para no dejarlo recto Y aquí lo tengo encima de la mesa Un poco de fecha, chavales Caramelo amadísimo Se ha lesionado Caramelo Superman Ya no es tan Superman Me han pegado Le han dado con la cristonita Pablete Tengo que ir con el brazo Tengo que ir con el brazo Tengo que ir con el brazo Creo que no me dan De esa brecha ¿Vale? O sí No, creo que no En el bunker podemos entrar Bomba, ¿eh? Entra, entra Sí, sí Voy a entrar y voy a plantar Bunker mío, ¿vale? Uno fuente Fuente muerto No, pito está nuestro Por fuente puede venir Tiene que venir por fuente Vale, viene fuente me parece No Vale, vime Iba a pensar que se me olvidó La verdad Pero eso es que me iba a haber puesto El cabestrillo Y nada Mi padre ha cogido una tela enorme Que vamos Me puedo envolver dos veces con eso Y Yo pensaba que aún así Me iba a hacer el cabestrillo Pero nada Oye, pues de momento bien, ¿eh? De hecho hemos conseguido Uno del otro equipo de Sabaya Así que perfecto No, no, sí, sí De momento Encima ni este mapa Es sorprendente No digas muy alto Que es el mapa maldito, tío La habré ganado dos veces Este año Y los dos pa' vídeo Porque luego en directo Las pierdo todas Joder, macho Ah, es lo que te iba a decir Que ya se me ha acordado Porque me ha dicho Dice, hostia Dice, Pablo A mi hermano Algún día le pasa eso Digo, no creo Porque yo creo que esto Digo, esto es de la edad Pero no, era en plan de coña Digo, esto es por el tema de De eso De la falta de costumbre ¿Sabes? Claro Y un día que, por ejemplo Te pasas un poco de la raya Pues a tomar por salgo ¿Sabes? Yo sé que fue eso Que yo cuando me meto En plan Full motivado O gimnasio Me meto full motivado ¿Sabes? Que voy ahí A tope Y yo sé que eso Por eso ¿Vale? ¿Cuánto tiempo sería eso? Tipo, si lo tienes roto Bueno, no sé Roto no Si tengo algún dejar muscular Ni idea Es que nunca me ha pasado Te digo Desde el 2011 En gimnasios y tal Bueno, en ese gimnasio Y nunca me ha pasado nada Pero literalmente nada Mira, solamente una vez Que esto creo que nunca lo he dicho Que desde ahí Literalmente Dejé de hacer abdominales Para siempre O sea, se me montaron Los abdominales Tío Es que es súper raro Pero los dos abdominales Se montaron uno encima de otro No, no Eso es un dolor Un dolor intenso La verdad De hecho Me pasó haciendo abdominales Porque también Más de lo mismo De este De esto que llevas mucho Sin hacer ejercicio De repente te pones a hacer abdominales Adicionales en plan bestia Pues es un subnormal Y qué pasa Que el músculo no reacciona Porque no está acostumbrado a hacerlo Por la falta de costumbre Y Se montaron Me metí al suelo Encogido Tal cual, eh Me metí al suelo Encogido No sabía qué pasaba De hecho le dije Tiré al suelo Diciendo Digo Llama Alonso Alonso era el monitor ¿Sabes? Digo Alonso Digo que se me ha montado De mirar Dice Tírate al suelo Me tiré al suelo Y dice No, no, no En plan Boca abajo Claro, para tirarte ¿Sabes? Dice Lo que tienes que hacer A partir de ahora Dice O siempre Mejor dicho Siempre Es calentar O sea, calentar Yo es que nunca he calentado Y luego pasa lo que pasa Yo he sido el típico ¿Vale? De... Nah, yo ni calento Nueve años sin calentar Sin hacer nada Hasta que un día Pues pasa lo que pasa Yo le metí Llego Me pongo a hacer mis mierda A tope De primera Ni calento ni polla Como cuando juegas a R6 Uy, apáblate No sé Mira, esto era una bebida No sé cómo sigo Toma Es desde arriba Y el que estoy muerto Me queda hasta quieto Vale, puedes reanimar al Ciermaid Bueno Bueno Lo que tú quieras Ok, lo que voy a decir Ok ¿Para que te reviste? Sí, sí Puedes reviste Malo Pero es mal, creo Sí No, está pegando Tengo la mano Madre mía Los abdominales Cuidado, eh Escucha Que no voy a engañarte De toda la vida He tenido los abdominales Prácticamente sin hacerlos Y me gustaba hacerlo De vez en cuando Así, ligero y tal Pues desde que me pasó eso No volví a hacer abdominales Tío, eso fue como hace Creo que fue el año pasado Cosas así, eh ¿Y cuánto tiempo estuviste Para recuperarte? Es que eso tiene que ser Vamos Es que ahora es más Mental que otra cosa, tío Ya ¿Sabes? En plan de Hostia, me puede volver a pasar ¿Sabes? Sí Porque es como en plan Claro, yo es que Te lo digo Llevaba Prácticamente toda mi vida Haciendo De todo Además súper fuerte Intenso, no sé qué Pero claro Tienes el cuerpo acostumbrado De un día para otro Estás acostumbrado Tú, tú, tú Pero dejas Años y años De no hacer nada Pues Por ejemplo Os he dicho La última vez que fui así Más de una semana seguida Al gimnasio Fue en marzo Antes de ir a Canadá Antes de eso Igual desde navidades Antes de eso Igual desde verano O sea Ha ido cada dos, tres meses Tres semanas ¿Sabes? Es así Lo que tiene que ser youtuber Amigos No, realmente Yo te lo digo En plan El tema de Tiempo y tal Hay tiempo Lo que pasa es que Te entra mucha pereza Y eso es cierto A mí me entró Una desgana Hay gente que empieza a hacer ejercicio Y es como que el ejercicio ya tiene que estar en su vida Sí, no, no No puede hacer ejercicio No, yo no lo veo mal De hecho a mí me No, no, no Ayer lo estuvimos hablando de hecho Normalmente yo que sé La gente se mete al gimnasio Porque tiene que tiene un cuerpo bonito O porque acaba de romper con su pareja O porque Aburrimiento Al final hay muchísima gente Que empieza súper pocha A nivel mental Y acaba Tío Que Con autoestima ¿Sabes? Que a mucha gente Le pasa eso Que se meta al gimnasio Con cero autoestima ¿Vale? Que se siente una mierda Y luego es en plan Tío ¿Sabes? Aquí estoy yo primo Pero eso A mí el tema del gimnasio Me gusta mucho Vaya Además Yo creo que a todo el mundo Nos ha pasado De dejarlo con la pareja Y de De ir a Meterse en el gimnasio Y a tope Y luego decir Tío Que le den por saco A la pareja ¿Sabes? Será por pecesitos Que hay en la más Están atacando Por CCTU Creo Sí, diría que sí Buena Buena Ah, qué buenos romers Tenemos tú Va de visa Ah, tenemos de fuser Tenemos de fuser Aquí abajo Aquí en camino Te puedes tirar Por la jaqueta Vamos a de fuser ¿Vale? Tengo uno en principal Tengo uno en principal ¿Puedo tirar por otro pie? ¿Verdad? Sí, te puede ser Bueno A ver, espérate Te miro Sí, tirate Tírate Sí, aquí A tope Pableta, a tope No te serás, ¿vale? Dale ¿No tienes el pasillo Este de las escaleras? Vale, azules, ¿no? Sí, veo la sangre Estará para el cadáver Voy a difusir No te preocupes Pues muy bien, oye Muy bien aquí Dice, Blackery y mi cuerpo Vale Pues tengo que hacer otra vez, Pablo El reto este Tú podrías hacerlo De si muero Se acaba el vídeo Porque Ya, bueno Ya lo hice ese día ¿Ah, sí? Yo también, ¿eh? De hecho lo he hecho dos veces El primero hace nueve meses Que tardé cuatro minutos Y el segundo Duró hace cuatro meses Y duró catorce minutos Y al final ya me maté Porque no me mataban Es como la partida ahora, ¿sabes? Tío, no quiero jugar más partidas ¿Sabes? Y cogí mi matilla queriendo Fui contra el enemigo Ah, claro, claro Porque si no mueres Tienes que seguir jugando partidas Claro, claro, claro Hostia Que te ibas ahí dos horas jugando ¿Sabes? Que quiero ya que me maté Esperemos que tengamos el set ahí O sea No, no Es complicado aguantar, ¿eh? Habrá gente que lleve mucho tiempo Sin morir Tipo una hora o así Sí, sí O sea Es que tiene suerte realmente Porque yo me la estaba jugando y tal Y fíjate Tiene suerte Bueno, la Valkyrie además lo tiene muy bien Tiene una jugurita ahí Perfecto Sí, sí La Valkyrie Está arriba, ¿no? ¡Oh! Y la hatch ¡Vámonos! ¡Grande! Pues nada, chavales Siguimos con... Nada, nada Esto sería para hacerlo En un vídeo aparte Pues fíjate, aquí se cree Si tuviera que seguir grabando Vaya Pues muy bien, hombre Buena partidita ahí a tope Vamos a ver Para ser la primera del día Después de no sé cuántos tiempos O sea, no sé cuántos días Que siempre digo lo mismo, ¿eh? Pero es que es cierto Nos vemos en el siguiente vídeo Gente ¡Adiós! Mira que yo soy mucho gesticulado, ¿eh? Pero es que no puedo mover los brazos Así que si quieres hago así ¡Adiós! ¡Adiós!